Salmo 102 Salmo 102 Salmo 102 Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer. Alabará a Jehová. Esta parte del Salmo parece una agenda de los planes de Dios. Solo falta que diga los días y los horarios en los que las cosas deben suceder en el futuro. Porque lo dice con una gran convicción, una gran seguridad que esto sucederá. Hagamos un recuento de lo que dice esta parte del Salmo. Primeramente nos dice que las naciones y líderes del mundo reconocerán quién es Dios. Cuando dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra su gloria temerán. No habla de tener miedo, habla de ese temor reverente de reconocer a Dios. Temer significa honrarle y reconocerle. Y profetiza el Salmo que un día las naciones todas y los líderes reconocerán a Dios. Luego nos dice que la base de este suceso es que Dios es el fundador de la Ciudad Santa. Esto es algo que la Biblia nos da a conocer y menciona incesantemente. Es decir, que Dios es alguien que tiene un plan y estableció un proyecto de salvación para la humanidad. Además nos dice el Salmo que los desvalidos recibirán respuesta de parte de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios experimentará la intervención del Todopoderoso en medio de sus luchas. Lo cual es una verdad que se repite a través de toda la historia del cristianismo. Dios siempre ha estado pendiente de sus hijos, sus seguidores, sus creyentes, sus discípulos y nos ha ayudado. Y además dice que las nuevas generaciones del pueblo de Dios darán gloria a Dios. Lo cual también sigue sucediendo en todo el mundo y la lectura de este Salmo ahora es testimonio de eso. Porque estamos leyendo eso que se escribió respecto a lo que Dios haría. Se trata de una declaración profética basada en la confianza absoluta en Dios. Esto es especialmente significativo. Porque antes de esta parte del Salmo, el autor se la ha pasado quejándose. Lamentándose y manifestando su dolor, su amargura, su tristeza por ser perseguido y hasta su enfermedad. Solo como una muestra recordemos algunas cosas que dijo en los pasajes anteriores. Miren como dice. No es triste esto que está diciendo él, pero ahora le cambia completamente a su tonito de voz, a su forma de hablar y ahora expresa esperanza. Así que la esperanza que ahora muestra es un milagro tan alto como profunda fue su depresión. El ejemplo más claro de esta verdad, el hecho de que la confianza en Dios nos permite ver con seguridad lo que Dios hará. El ejemplo más claro de esto es de la confianza en Dios que nos da visión clara de lo que hará. Es una escena bíblica impresionante. Moisés manda a un grupo de espías judíos a investigar la tierra prometida antes de poseerla, antes de conquistarla. La reconocen y regresan con algunos de los frutos de la misma. Todos coinciden en decir que la tierra prometida es una tierra donde fluye leche y miel. Pero diez de estos espías opinan que no pueden conquistarla, porque las naciones que la poseen son gente muy grande y fuerte. Pero dos de estos doce, porque fue uno de cada tribu, Josué y Caleb, dicen que sí se puede, que sí pueden. Enlistemos algunas fases de la controversia. Los demás dicen, o los diez dicen, son personas muy grandes. Y los dos, Josué y Caleb, dicen, Dios está con nosotros. Los diez dicen, somos como langostas, o sea, como chapulines delante de ellos. Los dos, o sea, Josué y Caleb, dicen, ellos serán como pan del que comen las langostas. Acabaremos con ellos. Tres, los demás dicen, no tenemos oportunidad de ganar. Josué y Caleb dicen, con Dios la victoria es segura. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos ven que les hace opinar en contra de la mayoría? Porque los diez tienen la razón, son muy grandes, son muy poderosos. Este pueblo de hebreos que no maneja ni siquiera los metales, no tienen espadas, solo instrumentos de trabajo, no pueden contra esa gente. La verdad es que los diez decían algo que racionalmente hablando, inteligentemente hablando, era verdad. Pero, ¿qué es lo que estos dos, Josué y Caleb, ven que les hace opinar en contra de la mayoría? Me parece que podemos enlistar siete cosas. Ellos ven lo que Dios puede hacer. Con Dios, piensan ellos, mientras más grande es el enemigo, más grande es la victoria. Número tres, con Dios, mientras menos son las posibilidades, más grande y significativo es el milagro. Cuatro, con Dios, mientras más débiles somos, más grande es la muestra de su poder. Cinco, con Dios, mientras menos crédito tenemos nosotros, más gloria recibe Dios. Seis, ellos vieron la posibilidad de la gloria de Dios con la victoria. Y siete, supieron que Dios, o sabían que Dios, o creían que Dios haría algo para cumplir sus planes. La noticia triste es que no, no fueron a conquistar la tierra prometida en esa ocasión, no fueron. Tuvo que morir toda esa generación de los que no creyeron. Y después de que murió esa generación, entonces conquistaron la tierra prometida. Y era una nación que solo tenía dos viejos, Josué y Caleb. Josué dirigía el pueblo y Caleb era parte del pueblo. Solo esos dos viejos quedaban porque todos los demás murieron en el desierto porque no creyeron. Dios necesitaba una nueva estirpe de gente que creía, un tipo de gente que no había estado en la esclavitud y que no tenían mentalidad de esclavos, sino mentalidad de libertos, y conquistaron la tierra. Pero en esta ocasión no lo hicieron. Sin embargo, Josué y Caleb vislumbraron, anticiparon lo que Dios podía hacer. Está claro que confiar en Dios nos permite ver lo que Dios puede hacer y lo que de seguro hará, porque se lo ha propuesto. El último verso de esta parte del Salmo, el versículo 18, es impresionantemente bello y lleno de fe y de esperanza, de confianza y de convicción. Se lo leo una vez más. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. ¿No es hermoso esto? Está diciendo el salmista, esto se va a escribir. Debe escribirse para que las generaciones venideras entiendan lo que nosotros creímos y lo que Dios hizo. Así que recomiendo un ejercicio, hermanos y amigos que me escuchan. Recomiendo que manifestemos nuestra confianza en Dios, aún en medio de nuestras adversidades, y hagamos un ejercicio de fe, respondiendo las siguientes preguntas. Estas son las preguntas. Si usted, no sé, va en el camino, va oyendo esto, en el metro, en el pecero, en su carro, le recomiendo que más al rato se detenga y anote estas siete preguntas y se las haga a sí mismo y las responda. Es serio, es una tarea que quiero dejarle, es una recomendación que quiero dejarle, pero no es metafórico, no es poético, es verdad, es realidad lo que quiero proponerle. Quiero proponerle que meditemos en estas siete preguntas. ¿Cómo me veo dentro de cinco años? Haga un ejercicio. ¿Cómo me veo dentro de cinco años? Dos. ¿Cómo me veo dentro de diez años? Tres. ¿Cómo me veo dentro de quince, veinte años, etcétera? Es más, si quiere anótele, ¿cómo me quiero morir? ¿En qué situación quiero estar cuando me muera? Cuatro. ¿Cómo me veo dentro de un año? Después de ir a los muchos años, regrese a uno. ¿Cómo me veo dentro de un año? Y número cinco. ¿Cómo me veo mañana mismo? ¿Qué pienso? ¿Quién pienso que voy a hacer mañana mismo? Número seis. ¿Qué va a hacer Dios para bendecirme y cumplir sus planes conmigo? Y número siete. ¿Qué tanto estoy dispuesto a creer en esto? Le propongo que haga este ejercicio. Lo haré yo también junto con usted, acá donde yo estoy. Y si esto fue útil para usted, pido a Dios que le bendiga muchísimo. Y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!